Hola chicas, espero que estén muy bien y bueno hoy les traigo el quinto video diario de la semana y pues bueno la petición para hoy fue un look veraniego y decidí hacer el que traía en el video de lunes porque me parece que es algo como que colorido pero a la vez no tanto para las chicas que no se animan y como que es algo intermedio pues la verdad a mi me gusta mucho y pues vamos a empezar, yo ya hice mi base como verán, entonces vamos a empezar con los ojos vamos a comenzar con una sombra rosa, cualquier sombra rosa funciona, ya dependerá del color con el que ustedes se sientan cómodas y bueno la vamos a aplicar en todo el párpado móvil y puede que un poquito más arriba pero no demasiado después vamos a tomar un color vainilla o blanco que sea mate y lo vamos a poner debajo del arco de la ceja ahora voy a tomar una sombra blanca super brillante para poner en el lagrimal ahora voy a tomar una sombra morada esta no es muy subida pero pueden utilizar una más oscura si así lo prefieren simplemente es para marcar un poquitito por la cuenca ahora lo que voy a hacer es tomar una sombra morada que sea más oscura y la voy a utilizar como delineador simplemente necesito una brochita en ángulo un poquito húmeda así tomo un poquito de la sombra y bueno voy a delinear la parte superior ahora voy a delinear también por la parte de abajo y voy a hacer una colita que quede un poquito más abajo que esta solamente voy a delinear de la mitad para afuera o incluso un poquito menos algo así y bueno como verán ya quedó algo así de los ojos ustedes pueden decidir hacer el delineado más grueso, más delgadito como les guste bueno y ahora nada más voy a enchinar mis pestañas y aplicar rimel bueno en los labios simplemente voy a poner un color rosita yo voy a aplicar un gloss pero realmente puedes aplicar lo que más te guste incluso puedes aplicar un color más fuerte ya que no pusimos tanto en los ojos pero yo lo voy a dejar con algo más suavecito y bueno ya terminado queda de esta forma como verán es muy fresco también tiene un poquito de colorido y todas esas cosas que como que se utilizan en el verano y así ya saben y bueno pues espero que les haya gustado se animen a hacerlo y todo eso y bueno la película recomendada del día es entrevista con el vampiro porque como probablemente sepan a mi también me gustan las cosas así medio oscuras vampiros y así bueno esta está basada en una novela de Anne Rice que igual se llama creo entrevista con el vampiro y bueno es una película que a mi me encanta y pues se trata de un sujeto que está entrevistando a un vampiro y él empieza a contar desde como se convirtió en vampiro y algunas cosas que le han pasado como que a través de los años y todo eso bueno les leo la parte de atrás los muertos vivientes andan entre nosotros y más vivos que nunca en entrevista con el vampiro la fascinante adaptación en pantalla del gran éxito de librería de Anne Rice calificada por el New York Times como una de las mejores películas del año Cruz hace una magistral interpretación de Lestat el carismático vampiro perverso Pete S. Lewis atraído por Lestat hacia la inmortalidad de los condenados y luego atormentado por las condiciones inalterables de la vida del vampiro para sobrevivir debe matar si una sola vida ofrece innumerables oportunidades para la fantasía de la noche imagínate lo que puede ofrecer una eternidad hipnóticamente dirigida por Neil Jordan la entrevista con el vampiro ofrece emociones, sobresaltos y diversión diabólica suficiente para durar toda una vida y más y bueno, si ya saben si ya la vieron comentenme aquí abajo que les parece suscríbanse like y todas esas cosas los canales recomendados aquí se los dejo pasen a checarlos y pues nos vemos mañana con el siguiente video bye bye Adiós.